¿Qué es el tratamiento de las lesiones a través de los accesos endonasales o endoscópicos transparequimatosos para el tratamiento de algunas patologías que puedan ser susceptibles de haberse beneficiado con el empleo de alguna de estas técnicas? Doctor Bayron, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gómez Amador. Realmente su presentación ha sido espectacular. A través de usted hemos visto la sofisticación que se tiene en la técnica endoscópica y usted nos ha hecho un recorrido a través de esas ocho puertas de complejidad que hemos ido conociendo a través de sus últimas presentaciones. A nivel mundial nos ha hablado del compartimiento extradural, cómo se trata las lesiones de cordoma, lesiones de la fosa pituitaria, luego cómo son los accesos al piso anterior intracranial, a la órbita y subiendo más aún la complejidad, la fosa interpeduncular, el clibus. Y el seno cavernoso que siempre nos trae bastante preocupación por sus estructuras neurovasculares. Y obviamente, pues ahora tratado de una forma magistral, cómo es el abordaje a los aneurismas, estas lesiones vasculares, a través de estos accesos tan pequeños. Y por último, lesiones intrínsecas como los cavernomas. Estamos muy agradecidos por esta presentación. Y vamos a hacer ahora un contraste. Vamos a tener la presentación de las técnicas para cirugía de aneurismas por la vía tradicional, digamos. Queremos presentar al doctor Sebastián López Cuesta, el doctor neurocirujano que hizo la residencia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de México, Distrito Federal, con una subespecialidad en neurocirugía vascular en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ha hecho un fellow de cirugía cerebrovascular y base de cráneo en la Universidad de Washington con el profesor Secar y es neurocirujano del Hospital Santa Inés en Cuenca, Ecuador. Bienvenido, doctor López. Adelante, por favor. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. No sé si me pueden... Estoy ya con... ¿Se puede ver ya? No, todavía no se ve. Ahora sí, pero en la pantalla... Ok. Ahí estamos. Bueno, buenas noches con todos. Primero que nada, quiero agradecer... Quiero agradecer al doctor Jorge Salazar por esta invitación, igual que a Bayron, por la iniciativa primero que han tenido de, obviamente, reivindicar la neurocirugía ecuatoriana y, obviamente, que la mejor manera, pues, desde esta, ¿no? La academia. Segundo, pues, antes de empezar la charla, para mí es un honor compartir esta charla con uno de mis más grandes maestros, con quien tuve la oportunidad y la suerte de compartir varios años en el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurocirugía. Y, bueno, pues, después de esta espectacular charla, creo que tengo una tarea bastante difícil de poder llamar la atención de todos ustedes. Y, más aún, cuando Bayron me propuso esto de la experiencia en el manejo microcirúrgico de los aneurismas cerebrales, estoy viendo a los profesores que tenemos en el panel, los profesores Férez Chadad, el profesor Jorge Mura, Jan de Oliveira. Un saludo al profesor y maestro Mauro Loyo Varela, que está acompañándonos. Este, bueno, pues, solo me queda poner mi muy corta experiencia en el manejo de los microcirúrgicos de los aneurismas cerebrales. Y, bueno, quiero empezar con esta fotografía, pues, es la tendencia que está pasando en el mundo. La terapia endovascular prácticamente está disminuyendo la experiencia o disminuyendo la cantidad de casos que nosotros podemos hacer con la técnica microcirúrgica abierta. Prácticamente esta es una tendencia en todo el mundo, no solo acá. Y yo quiero empezar compartiendo este video porque todavía encontramos situaciones en donde nos dicen la cirugía abierta, en el mejor de los casos, le van a abrir la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos una idea errónea de lo que es la microcirugía. Esta es una cirugía de un clipaje de un aneurisma de la arteria aceral media, obviamente un aneurisma incidental en donde las condiciones son más favorables, pero un poco para que llegue el mensaje de lo que realmente es la microcirugía. No es abrir la cabeza ni, pues, por ningún concepto partirla, como en otros casos se puede decir. Realmente la técnica, hay una combinación de técnicas, se puede hacer en este caso la apertura del valle silviano con técnica cortante, con técnica roma, con el bipolar, como estamos haciendo. Ahí está expuesto el aneurisma. Una vez que se expone el aneurisma, se hace la inspección y, pues, bueno, vamos a tratar de cerrarlo de la forma más adecuada. En este caso, un aneurisma de cuello ancho. Tenemos que ocupar dos clips para cerrarlo y reconstruir la bifurcación de la arteria cerebral media. Entonces, para que ustedes, prácticamente residentes que están por aquí, puedan notar lo fino que es la microcirugía. Estamos con el Doppler corroborando y, como ya nos comentó el maestro, el doctor Gómez Amador, un poco la ayuda del endoscopio que nos puede ayudar a visualizar estos ángulos ocultos que tenemos al microscopio, ¿no? Y observamos una adecuada resolución. Y, bueno, es una técnica que, obviamente, cada vez va cayendo en menos popularidad a raíz de la publicación del ISAD. Todos lo conocemos. Sin embargo, también conocemos los errores metodológicos de este estudio, ¿no? De 9,559, realmente solo 22% fueron los que se randomizaron a cirugía o embolización. De ahí salieron algunos estudios que son los únicos estudios randomizados prospectivos, el del doctor Gernet Nieme, donde prácticamente no hay una diferencia entre ninguna de las dos técnicas. Luego, un estudio de un grupo chino, donde igualmente no hubo diferencia. Las conclusiones son, clínicamente, los resultados son iguales. Y, bueno, el resultado del BRAD, que ya la mayoría lo hemos leído, ¿no es cierto? En donde las conclusiones son las siguientes. Yo quiero resaltar solo dos cosas. Una de estas, de los pacientes randomizados a terapia endovascular, 36% se pasaron al grupo quirúrgico. Esto es un hecho importante, es decir, que el grupo endovascular, que todos conocemos liderado por el doctor Felipe Alburquerque, de muchísima experiencia, prácticamente consideraron que casi la tercera parte de los aneurismas se beneficiarían mejor de la terapia quirúrgica. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque al día de hoy, el porcentaje de aneurismas que el grupo endovascular en el Ecuador me pueden haber referido a mí para cirugía es de cero, realmente, cero por ciento. Y otra cosa, pues bueno, que va a influir con los años es la obliteración del aneurisma, ¿no? En donde fue el factor importante que mostró que la cirugía puede ser superior a la terapia endovascular en términos de obliteración completa. Y obviamente esto va a desencadenar en retratamientos o en el riesgo de resangrado a futuro. Nuestra experiencia en el Hospital Santinés, en el cabo de nueve años, del 2011 al 2020, es 327 aneurismas. El 74 fueron para clipaje, 21 para terapia endovascular. Y aquí hay un grupo que no recibieron tratamiento, ya sea porque no lo aceptaron, o pacientes que llegaron en una condición neurológica bastante mala, que fallecieron antes de que podamos hacer un tratamiento. Esto es un poco la tendencia en los primeros cuatro años. Miren cómo realmente nosotros no teníamos abierto el servicio de endovascular y realmente la proporción de clipaje endovascular era muy notoria. Ya en el 2015 abrimos el servicio endovascular y obviamente, pues, se va un poquito subiendo esta tendencia de endovascular. Pero nosotros siempre tenemos, nuestra perspectiva es, primero, hoy en día tenemos un protocolo, ya tenemos un endovascular en el hospital, en donde realmente analizamos entre los dos casos y decidimos lo que es mejor para el paciente. En cuanto al número de casos de los aneurismas que hemos clipado, 226, y por eso decía, muy corta experiencia en relación a los grandes profesores que hoy nos pueden acompañar, pues, los porcentajes más o menos son los mismos de la literatura, ¿no? Será el media, comunicante posterior y comunicante anterior como los más comunes. Estos son nuestros resultados. Tenemos una mortalidad de 8.75%. Hemos logrado una obliteración completa en el 92% de los aneurismas. El ranking favorable al egreso al 71%, que en el seguimiento alcanzó un 85%. Realmente tenemos un seguimiento largo en los pacientes que va de seis meses a nueve años prácticamente. Hemos tenido dos casos de resangrado, que no llega al 1%. Desgraciadamente los dos fueron por clipaje incompleto y fallecieron luego del resangrado. Pacientes que yo pude haber operado y que decidimos enviar a torrepe endovascular porque consideré que podía tener un mejor resultado, un 3% de los casos. Y pacientes que yo operé y que por un clipaje incompleto decidimos complementar con terapia endovascular 1.36. Bueno, en la mayoría de los casos ocupamos el abordaje terional, conocido por todos. Es importante la disección interfacial temporal para respetar el ramo frontal del nervio facial, el corte del músculo temporal, dejando una ceja para la reconstrucción posterior, siempre tratando de elevarlo desde la fascia temporal profunda para evitar dañar la vasculatura del músculo temporal. Realizamos siempre tres trépanos, uno en la carilla lateral, otro sobre la raíz del sigoma y un tercero al nivel de la línea curva temporal y luego hacemos una cranotomía. Este es el tamaño estándar de la cranotomía terional. Obviamente tiene modificaciones. Si necesitamos más acceso frontal lo hacemos más grande o si no, hacia la región temporal. Esta es la visión una vez que hemos abierto la dura. Y bueno, pues en el vivo exactamente los mismos pasos que en el laboratorio no tenemos por qué cambiar absolutamente nada, son exactamente las mismas. Esto un poco, ilustraciones de Peter Lawrence que están en el libro del profesor Loughton de Siete Aneurismas, un poco para guiarnos un poco en los triángulos que vamos a tener que navegar para los diferentes tipos de aneurismas que están en el polígono de Willis. Voy a presentar algunos ejemplos. Aquí un aneurisma muy pequeño del segmento corroideo de la arteria carótida. Este es un paciente que tuvo un ictus siete meses previos. La suerte que no tuvo consecuencias, pudo llegar para cirugía. Lo que quiero mostrar un poco es esta técnica de tracción sin retractor. Nosotros usamos un aspirador con regulador de la aspiración. Entonces, el aspirador nos sirve también para retraer un poquito lo que nos ayuda. Y otra cosa, pues aquí el uso de las tijeras de Kamiyama, hoy popularizadas por el profesor Rokuya Tanikawa. Realmente esto nos ha favorecido porque tenemos un ángulo mejor para poder hacer la disección. Aquí estamos trabajando en el triángulo carótido-óculo-motor. Vamos a liberar el tercer nervio para que en el momento de retraer un poco el lóbulo temporal no podamos dañar el tercer nervio craneal. Acá al fondo un poco vamos a ver la arteria vacilar. Ahí estamos liberando el tercer nervio craneal. Y nos vamos aquí. Ya tenemos la arteria carótida disecada y encontramos un aneurisma muy pequeñito. Sin embargo, miren la disposición de la arteria coroidea prácticamente saliendo del cuello de la aneurisma. Y aquí, pues obviamente el reto es poder liberar la arteria coroidea. Miren, estamos pasando un micro disector de roto y por ahí vamos a pasar un mini clip y salvar la arteria coroidea. Miren cómo realmente estamos haciendo una atracción muy gentil, muy leve. No estamos usando retractores. Retractores y ahí el uso de un mini clip. Obviamente tenemos que respetar esta arteria pequeñita que es la arteria coroidea. Y el clipaje final. Luego verificamos de que obviamente respetamos la arteria. Acá estamos viendo al fondo la arteria vacilar. Se ha abierto la membrana del ilíquiz. Y el resultado postoperatorio, pues obviamente la oclusión total de la aneurisma. Vamos a ver otro caso más. Este es un aneurisma con una hemorragia subracnoidea, juntes 1, Fischer 2. Un aneurisma mediano del segmento comunicante posterior. Aquí lo que podemos ver es un patrón fetal de la comunicante posterior. Importantísimo identificar antes de realizar el clipaje. Aquí hacemos el clipaje, dejando el origen de la arteria comunicante posterior. El control postoperatorio, demostrando el clipaje y la reiteración completa de la aneurisma. Otro caso más de un aneurisma trilobulado. Podemos ver aquí, esto es una paciente que tuvo un episodio de cefalea, una paredza del tercer nervio craneal. Obviamente, aquí lo que necesitamos es descomprimir el tercer nervio craneal. Sin embargo, al tener un patrón fetal de la arteria carótida y de la arteria comunicante posterior, perdón, y tener un aneurisma de esta característica, lo primero que hacemos es tratar de identificar a la arteria. Estamos navegando aquí en el triángulo óptico carotidio. Abrimos la membrana del Iliquiz. ¿Para qué? Para seguir el curso de la arteria cerebral comunicante posterior y que después de nuestro clipaje podamos corroborar que no la hayamos cerrado. Aquí encontramos un aneurisma con un cuello muy ancho. Miren aquí, este trilobulado prácticamente tiene tres cabezas. El tercer nervio craneal está aplastado aquí por el aneurisma. Y vemos un origen distal de la arteria comunicante posterior de patrón fetal. Pusimos un clip transitorio y el clipaje definitivo del aneurisma. Luego de clipar el aneurisma, lo que hacemos es coagular para reducirlo de tamaño. Y estamos viendo cómo el tercer nervio craneal prácticamente está libre. En el postoperatorio inmediato, la paciente mejoró la tosis parpebral. Aún está todavía con cierta limitación de los movimientos oculares, pero se espera que mejore. Esta es la vía final, esta es la apertura dural. Miren, necesitamos una cranentomía amplia realmente, pero la apertura dural es muy pequeña. Ya en un rato discutiremos. Pues me dirán por qué no usar el abordaje microterional en estos casos. Bueno, yo en mis manos yo pensaría que un aneurisma trilobulario de esta manera me siento un poco más seguro haciendo un abordaje un poquito más grande. El control postoperatorio, el clipaje completo del aneurisma. Vamos a ver algunos casos de aneurismas de la arteria comunicante anterior. Hacemos el mismo abordaje, un abordaje terional. Mira, en este caso una paciente con cefalea tenía algo de hidrocefalea. Luego abrimos la lámina terminalis también en la cirugía. Y este aneurisma grande en la bifurcación que llenaba únicamente por el lado izquierdo y una dilatación fusiforme en la arteria carótida, este, supraclinoidea. Este, pues bueno, llevamos la cirugía, pusimos un clip transitorio y aquí ponemos un clip definitivo ya en el cuello del aneurisma, pero por el tamaño lo que hacemos es irlo remodelando, ¿no? Lo vamos coagulando, disminuyendo de tamaño hasta poder reconstruir de una mejor forma el aneurisma. Aquí tenemos la A1, A2, lo que están libres con el clipaje. Nosotros no tenemos la posibilidad de usar los indocenina ni fluoroseína. Tenemos doplers, verificamos que ya no llene, pero en estos casos de aneurismas grandes lo mejor es abrirlos. Entonces aquí hemos abierto el aneurisma con la tijera, aspiramos una serie de coágulos que tenían adentro y eso nos da la seguridad de que nuestro aneurisma está completamente cerrado. O sea, pues luego de eso nos fuimos a este aneurisma fusiforme de la arteria carótida. Miren, está en toda la bifurcación, va hacia A1, M1, realmente de paredes muy duras, calcificado. No pudimos hacer nada por este aneurisma, así es que lo exploramos y lo dejamos ahí. Es el control postoperatorio que nos demuestra un cierre completo del aneurisma y sin ninguna complicación para la paciente. Otro caso más, un aneurisma bilobulado también de la comunicante anterior, este con una proyección anterior del domo. Estos son los más sencillos, ¿por qué? Porque los vamos a encontrar ahí luego sobre el quiasma óptico, la exposición del aneurisma, el momento que estamos haciendo el clipaje y nuestro control postoperatorio en todas las vistas demostrando una obliteración completa del aneurisma. Otro caso más, aquí un aneurisma muy chiquito, pero complejo por cómo estaba adherido el domo del aneurisma a la pericayosa AA2. Aquí decidimos hacer un abordaje extradural pretemporal, ya lo voy a mostrar luego en algunos casos de aneurismas paraclinoideos. Miren, ¿por qué? Porque realmente lo que nosotros hacemos es entrar con una visión lateral. ¿Y qué nos obstruye la visión lateralmente? Pues del óvulo temporal. Si podemos retraer el óvulo temporal, pues vamos a tener una mejor imagen. En este caso, no necesitamos abrir el valle silviano completamente, solo abrimos la parte proximal y hemos expuesto el aneurisma en su totalidad y el clipaje con el control postoperatorio. Aquí lo que quería demostrar un poco es, miren, en este caso, este es el abordaje, hicimos un abordaje extradural, un mini peeling, un mini despegamiento del piso de la fosa media. Y lo que profeso un poco el profesor Rally Cris es, la cirugía se realiza debajo del cerebro. No necesitamos ver todo el cerebro para un clipaje en este caso. No, realmente lo que nosotros nos centramos es en esta zona. Entonces, abrir y exponer todo el cerebro en estos casos, pues no tiene sentido. Vamos a ver algunos casos de aneurisma de ser al media. Pues miren, este aneurisma con hematoma, un Fischer 4. No hay duda de que este tiene que ser un aneurisma quirúrgico. Necesitamos drenar, no solamente clipar el aneurisma, sino drenar también el coágulo. Aquí el control postoperatorio, demostrando cómo hemos drenado el coágulo. Y bueno, muchas calcificaciones por una neurocisticercosis previa del paciente. Otro caso más, miren, un aneurisma con proyección ventral en la bifurcación de la ser al media. Miren cómo está este cerebro. Realmente esto se nos, la cirugía ayuda muchísimo en lavar la sangre, lavado cisternal y el control postoperatorio. Esta paciente se quedó con una disfasia leve, pero obviamente mejoró mucho su situación. Otro caso más, de aneurisma de la ser al media, con hematoma importante. El control postoperatorio sin hematoma y el clipaje completo del aneurisma. Otros casos más, un poco complejos por la disposición. Sin embargo, tratamos de utilizar una técnica de reconstrucción con clips fenestrados, lo que nos ayuda mucho. A veces hay casos de estos, ¿no? Yo aprendí un poco del profesor Shekarra, después de la cirugía, dibujar cómo encontramos en la cirugía los aneurismas, porque esto nos va a ayudar un poquito, nos va a ayudar a aprender de qué podemos hacer mejor en la siguiente vez. Este es un aneurisma, miren, con el ramo frontal muy pegado al domo del aneurisma. Durante la cirugía quisimos despegarlo, fue imposible. Entonces decidimos aplicar esta técnica, el picket fence technique. Difícil ciertas palabras en inglés traducirlas, pero pusimos una serie de clips para poder respetar la arteria padre y no cerrarla. Y logramos obliterar el aneurisma en su totalidad sin comprometer el flujo de los ramos de la arteria cerebral media. En aneurismas paraclinoideas, bueno, aquí sí lo que hacemos es un abordaje pretemporal extradural. Bueno, aquí luego de la cronatomía terional convencional está la región del terion, la cual la fresamos, hasta llegar a la periórbita. Entonces aquí vamos a quitar parte del techo de la órbita y parte de la pared lateral. Hemos expuesto la banda meningo-orbitaria, la cual se coagula y se corta. Y al cortar esta banda ya en la región más profunda, empezamos a notar el plano de separación entre estas dos hojas durales del piso de la fosa media y vamos a exponer lo que es la pared lateral del seno cavernoso. Aquí ya estamos exponiendo. Miren ustedes, aquí está B1, aquí está B2. Hemos quitado el techo de la fisura orbitaria superior. Lo que hacemos para retraer el óvulo frontal, unos puntos de sutura en la dura del óvulo temporal y esto lo traccionamos hasta atrás con unas pinzas. Y miren, esta estructura tan profunda que es la postclinoide anterior, prácticamente se hace superficial y es muy sencillo frezarla en ese momento. Y dejamos al final la punta de la clinoides que se reseca y la vamos disecando con un microdisector y se saca fácilmente todo esto de manera extradural. Vamos a ver un caso. Esta es una paciente joven, 55 años. Miren, este aneurisma fusiforme para clinoideo ya tuvo un episodio de cefalea muy intensa. Tres semanas previas intuimos que podía haber sido un episodio de cefalea centinela. Esta es la angiografía demostrándonos la localización de la neurisma y pues obviamente después de esta técnica hay que pensar cómo vamos a reconstruir y en este caso pues utilizamos la técnica de la colocación de clins fenestrados en ángulo recto en tándem. Esta es la exposición ya. Aquí está un poco de surgicela en el pecho del seno cavernoso. Aquí podemos ver el tercer nervio craneal extradural. Aquí el cuarto nervio, aquí B1 y hacia acá B2. Este es el aneurisma. Miren, prácticamente no tiene forma. Aquí estamos separando el óvulo frontal. Esta es la aplicación de un ángulo, de un clip fenestrado, un ángulo recto. Este es el primer clip, la forma como lo estamos poniendo. Miren cómo se va reconstruyendo la arteria carótida. Aquí tenemos el origen de la arteria oftálmica. Con la colocación del segundo clip, prácticamente la arteria carótida está bastante reconstruida, pero todavía tenemos algo de llenado en la neurisma, así es que colocamos un tercer clip distal al primero y con lo cual logramos la overhitalización completa. Este es el resultado, el antes y el después, realmente en la vista lateral, en la vista AP y vemos una reconstrucción perfecta de la arteria carótida sin comprometer ninguno de sus ramos, la paciente neurológicamente íntegra. Más casos de estos, miren, un aneurisma de tipo ventral, muy pequeñito. Aquí podemos ver la sombra de la clinoide. Realmente, si no hacemos este abordaje, es imposible clipar este aneurisma. Este es una paciente con antecedentes familiares de hemorragia subracnoidea, aparte un aneurisma de cuello ancho en la arteria cerebral media. Decidimos hacer el mismo abordaje que les mostré hace un momento y, bueno, un poco para mostrarles en la arteria cerebral media de cuello ancho qué es lo que hicimos. Aquí tenemos el aneurisma, el ramo frontal, el ramo temporal acá. Utilizar esta técnica de poner múltiples clips para cerrar el aneurisma, porque con el primero no pudimos obliterar. Miren, aquí pusimos el primer clip. Acá está el ramo temporal. Sin embargo, acá nos queda cuello residual. Ponemos un segundo clip y luego del tercer clip, la obliteración completa de los dos aneurismas. Aquí esta tomografía para demostrar la resección de la fisura orbitaria superior y de la apófisis clinoide anterior. Todo esto lo hacemos de manera extradural. Miren que el óvulo temporal prácticamente no sufre. No hay ninguna lesión con esta técnica. Más casos de aneurismas para clinoideos. Miren este hematoma, realmente no hay dudas que esto tenemos que resolverlo por la vía quirúrgica. Siempre en los aneurismas para clinoideos, la angiografía es importante. Nos da información que la utilizamos durante la cirugía. El postoperatorio con el clipaje completo. La paciente hizo un déficit de tercer par parcial que le recuperó tres meses después. Otros casos más, aneurismas grandes que se pueden llegar a reconstruir de una manera completa. Bueno, acá otro caso más. Es una paciente de 44 años, un aneurisma de la pica. Ya tuvo dos embolizaciones previas. Este fue el tercer caso de sangrado de la paciente. Y su nube de la cefalia. Obviamente decidimos poner una ventriculostomía. Como mejoró su estado neurológico, pues obviamente decidimos operarla. ¿Qué abordaje utilizamos aquí? El abordaje farlateral. Colocamos en una posición de par bench a la paciente. El farlateral para la exposición temprana de la arteria vertebral. Y un poco esto es luego de la apertura dural. ¿Y en dónde vamos a trabajar? En donde el doctor Lawton ha descrito como el triángulo vago accesorio. Miren, aquí están las raíces del nervio vago. Aquí está el nervio accesorio. Y conforman con la pared lateral de la médula. Se conforma este triángulo vago accesorio. A su vez, este triángulo se subdivide en dos triángulos por el nervio. Miren, el nervio hipogloso que está aquí. En un triángulo suprahipogloso por arriba del nervio. Y un triángulo infrahipogloso por debajo del nervio hipogloso. Aquí ya tenemos la arteria vertebral intradural para un control proximal. Aquí tenemos la arteria lapica. Y aquí estamos empezando a ver ya el aneurisma. Miren, aquí hemos disecado ya. Estamos viendo parte de los coils en el aneurisma. Un aneurisma muy complejo. Miren, tribulovulado. Por aquí tiene un lóbulo. Por aquí tiene otro. Realmente difícil de reconstruirlo. Pusimos un primer clip. Luego un segundo clip para poner. Esta es la parte, obviamente, que sangró. Luego tenemos acá un lóbulo. Estamos poniendo un clip fenestrado. Porque tuvimos dos o tres intentos de poner un clip estándar normal. Y se nos resbalaba. No quedaba. Entonces pusimos un clip fenestrado. Con lo cual pudo cerrar completamente. Y luego una parte que nos estaba quedando en la parte inferior. Una parte residual. Pusimos un cuarto clip semicurvo. Con lo cual pudimos obliterar de una manera completa el aneurisma. Aquí está. Luego del clipaje. El abordaje farláteral. La angiografía posoperatoria. La angiotomografía. Y la angiotomografía nada más para demostrar la permeabilidad de la porción distal de la pica. La paciente el día que se va a su casa. Bastante recuperada. Recuerden que llegó realmente a un estado neurológico bastante pobre. Y bueno, vamos a hablar un poco del abordaje minitorinal. Unos pocos casos. Este es un abordaje publicado en el año 2005 por mis maestros. El doctor Gómez Amador y el doctor Natal. Dos años fue nombrado como abordaje a la cresta suenoidal. Dos años más tarde Figueredo lo puso como abordaje minitorional. Y unos pocos años después también evolucionó el abordaje. Y el profesor Mura publicó inclusive ya la técnica extradural. No solamente para neurisma sino también para tumores. Tenemos algunos casos. A lo que les interesa puede leer perfectamente la técnica en el artículo. Pero, ¿cómo planificamos la incisión? Miren, una incisión muy pequeñita de 5 centímetros. Nos tocamos una depresión que tenemos aquí en la región del músculo temporal. Y justo por detrás de esta depresión planeamos nuestra incisión. Una incisión muy pequeña. Luego de abrir la piel tenemos la fase A del músculo temporal. Lo abrimos en la misma dirección que hicimos el abordaje de la piel. Retraemos, exponemos el hueso. En esta depresión hacemos un trépano y luego completamos una craniotomía de 3 centímetros. Para neurismas de la cereal media realmente no es indispensable fresar el pterion. Miren, aquí hemos abierto la dura madre. Menos de 3 centímetros de apertura. Una apertura del valle silviano de manera amplia. Con la técnica convencional. Les hemos expuesto el aneurisma. Y aquí después del clipaje. Aquí un poco ya las imágenes del caso que les estoy presentando. Representando, mostrando el clipaje completo del aneurisma. Y para que vean el tamaño de la craniotomía. Otro caso más. Otro aneurisma incidental de la estela cereal media. Miren, en este caso todavía una apertura dura menor. Este un poco menos de 2 centímetros. Hemos expuesto el aneurisma. Colocamos el primer clip. Nos está quedando algo de residual por acá atrás. Así es que pusimos un clip fenestrado. Con lo cual cerramos al 100% el aneurisma. Y miren, el resultado cosmético prácticamente no se nota. Otro caso más. Una paciente muy joven de 19 años. Este con un aneurisma roto de la arteria del segmento comunicante posterior de la carotidia interna. Aquí como hemos visto el aneurisma. El clipaje y el resultado final. Prácticamente un abordaje muy pequeñito. Este que nos ha ayudado un poco a reducir los tiempos de hospitalización en aneurismas incidentales. Prácticamente el promedio de hospitalización es un día y medio. Y lo importante es seleccionar adecuadamente al paciente. Realmente nosotros lo utilizamos hoy en día casi, casi, casi que exclusivamente en aneurismas incidentales. Y en algunos pocos casos de aneurismas rotos con grado neurológico favorable. Para no extenderme mucho más, las conclusiones. Pues la microcirugía es aún la primera elección en el tratamiento de diversos tipos de aneurismas. Y diversas circunstancias. Sobre todo cuando hay hematomas. Cuando hay collos anchos. Cuando el factor económico no permite al paciente acceder al endovascular. Y la decisión de cómo tratar debe ser individualizada. Pero para esto es importante. Es el trabajo en equipo con el servicio de terapia endovascular. Lo que estamos viendo hoy en día es que, y con todo respeto, el neurólogo diagnostica la aneurisma y vaya a endovascular. Hoy veo informes de radiología, inclusive, donde diagnostican la aneurisma y sugieren endovascular. Realmente tenemos que trabajar en aras de lo mejor para el paciente. Y tenemos que tomar una decisión lo mejor técnicamente posible. Y bueno, el entrenamiento continuo creo que nunca debemos parar de aprender. Y para esto, pues siempre la sugerencia, juntarnos a los grandes maestros. Yo siempre soy un fiel seguidor de los trabajos del doctor Gómez Amador, de Jean de Oliveira, del profesor Férez, del profesor Jorge Mura. Realmente que esta es la mejor forma de aprender. Si bien la pandemia nos ha alejado un poco de las actividades presenciales, pero estos webinars nos han acercado. Y realmente que juntémonos, juntémonos a ellos porque el aprendizaje pues es continuo. Y bueno, con unas fotos de la ciudad de Cuenca, de nuestra ciudad, donde son todos bienvenidos en nuestro hospital, pues les doy las gracias y quedo disponible para cualquier opinión que ustedes tengan. Muchas gracias Sebastián, realmente quiero felicitarte por tu presentación muy buena, muy didáctica. Realmente creo que tu técnica quirúrgica, la resolución de los casos que nos has podido presentar demuestran que tienes un dominio de la anatomía, tienes un dominio de la técnica. Y por supuesto, estoy seguro que tus mentores, así como nosotros, estamos muy orgullosos pues de lo que estás logrando en esta área vascular. En tal sentido, si puedes tal vez dejar de compartir la pantalla. En tal sentido, pues me gustaría iniciar con la discusión y preguntas. Y si me permiten, pues quisiera presentarles a los, hacer una pequeña introducción a los profesores invitados que tenemos el día de hoy. Tenemos el profesor Férez Chadat, que es jefe de laboratorio de micro neurocirugía de la Universidad Federal de Sao Paulo, jefe de la disciplina de neurocirugía de la Universidad Federal de la UNIFESPI, jefe de neurocirugía vascular, coordinador y profesor del programa de posgrado en cirugía vascular. Tenemos a nuestro profesor Jeanne de Oliveira, jefe de neurocirugía de la SECAMARGO Center, profesor de neurocirugía de la Santa Casa de Sao Paulo y por supuesto, fellow del profesor Almef. Tenemos a nuestro distinguido profesor Mauro Loyo, presidente de la Sociedad Mexicana y jefe de neurocirugía del Hospital General SCA de Veracruz. Y a nuestro estimado profesor Jorge Mura, maestro de la neurocirugía chilena, neurocirujano del Instituto de Neurocirugía, el doctor Asenjo y de la Clínica de las Condes en la Ciudad de Santiago, especialista en base de cráneo y cirugía vascular. Quisiera inicialmente abrir la platea en caso de que alguno de estos grandes profesores tenga algún comentario que tenga que hacer inicialmente. Bueno, doctor Loyo, por favor. Bueno, yo quiero felicitarlos porque realmente ha sido muy interesante el simposio. Realmente han estado a la altura de lo que se esperaba. Creo que la cirugía de aneurisma sigue siendo una cirugía muy bella. Yo la considero bella porque pues es una cirugía que tiene que ser muy delicada, que tiene que tener los movimientos de una bailarina de ballet realmente. Realmente que hay que respetar la circulación en todo lo posible, los pequeños vasos que están pegados a la aneurisma, dice Carlos, con mucho cuidado y ver tridimensionalmente antes de entrar a la cirugía, llevar la imagen ya completa, tridimensional. Y también la cirugía de aneurisma. El microscopio, lo cual les da una visión que no podemos tener con el microscopio, porque lo podemos introducir y ver la punta del clip, que muchas veces eso es lo que nos preocupa. Si dejamos demasiada punta o si no lo agarramos completamente y dejamos una orejita de perro que ahí se va a formar posteriormente un aneurisma. Yo creo que se han tocado todos los puntos que los ponentes han sido extraordinarios. Muchos son alumnos de Juan Luis, lo que me da mucho gusto porque demuestra el deseo de enseñar y creo que hay muy poca gente que tiene deseos de enseñar. Y ojalá ustedes sigan, sigan esas líneas que sus maestros les enseñaron, de enseñar, de no guardarse para uno las cosas. Porque el guardarse para uno las cosas repercute en el paciente. Entre gente más preparada, mejor le va a ir a los pacientes. Y los felicito, yo tenía mucho interés en esta, en esta, este, la mayor parte de los médicos me conocen por las hipófisis, porque bueno, es una de las cinco series más grandes en el mundo, eso es una de las mías. Pero yo operé casi, casi los 700 aneurismas y ahí fue como comencé, porque eso fui a hacer con Yasa Gil. Que, pues el abordaje idóneo fue el abordaje heterional que se volvió versátil para muchísimas cosas y luego con las bases de cráneo se fue variando con el órbito cigomático, con el orbital nada más, en fin. Pero creo que la aportación más grande que nos presentó el profesor Yasa Gil Mamud, este, Mamud Yasa Gil, fue realmente el abordaje y la anatomía cisternal, que es algo que no deben de olvidar. En los aneurismas, si hay algo que vale la pena, y más si ya sangraron, es abrir todas las cisternas, todas las cisternas que estén a su alcance, tratar de abrirlas y comunicarlas. Ese era el éxito que decía Yasa Gil, que tenía, que abría las cisternas. El abordaje, realmente, de las cisternas medias es abrir la cisterna de cigio realmente y abrirla con un gran cuidado y tener una opción de donde poder poner un clip en caso de ruptura de un aneurisma, ¿verdad? Porque, pues, puede ser de M1, M2, M3, ¿verdad? En fin, yo creo que estuvo fantástico. Los felicito a los ponentes, felicito a Juan Luis, y me da mucho gusto haber asistido a esta sesión. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Loyo. Realmente, palabras muy acertadas, viniendo de una eminencia como usted. Y realmente, quisiéramos tener el concepto, creo que más claro que queda después de estas charlas, es que, indiferentemente del método, sea microendoscópico, microquirúrgico, el mejor tratamiento que podemos dar a un aneurisma cerebral es el clipaje. Y siendo eso, como usted bien lo dijo, doctor Loyo, ha existido una evolución de los abordajes clásicos. Si nosotros comenzamos a pensar en abordaje de dol, en jacuba, mini jacuba, micro jacuba, etc. Así que, como el abordaje piterional ha venido variando y modificándose durante el tiempo. Tenemos Kijol Approach. Tenemos el abordaje que el profesor Natal y el profesor Juan Luis Gómez Amador publicaron en el 2005. Tenemos el abordaje supraórbito lateral del profesor Yuha. Y eventualmente también, pues, el abordaje mini piterional del profesor Figueiredo y el profesor Mura, pues que obviamente cada vez van haciendo los abordajes más rápidos, con menor manipulación de los tejidos. Y, por supuesto, con mayor nivel de requerimiento de una técnica microquirúrgica para poder realizar, pues, todo lo que nosotros podamos para resolver esa patología. Entonces, en ese viaje, quisiera emprender este viaje entendiendo las ventajas de cada uno de estos abordajes y sus limitaciones en la mano de los maestros aquí presentes. Me parece que eso es muy importante para los residentes que nos están escuchando, porque al ver las distinguidas técnicas del doctor Juan Luis Gómez Amador, estas técnicas microscópicas, endoscópicas, pues, realmente ya es el pináculo de un camino lleno de entrenamiento, de muchos casos. Y, por supuesto, es algo que uno no puede comenzar a hacer sin antes tener las bases. Entonces, en ese sentido, pues, yo quisiera pedir al doctor Férez Charat, al doctor Jean, que nos comenten su experiencia, pues, con la catenotomía piterional clásica y el manejo de estas patologías, para eventualmente conocer el abordaje, pues, que el doctor Amador nos publicó en el 2005 y terminar con un abordaje, pues, mucho más pequeño y lo que el doctor Mura, pues, llama el key exposure, que últimamente, pues, ya solo personas con alto nivel técnico, pues, lo están pudiendo lograr. Entonces, profesor Charat, por favor, compártanos su experiencia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí, una gran charla de Juan, de Sebastián. Yo tengo mi gran maestro, yo, que he quedado de hace seis años con el doctor Evandro de Oliveira. Entonces, toda mi experiencia, todo que yo hago es baseado en el mismo pensamiento que el doctor Evandro. Y para nosotros no hay mínimo, máximo, nada. Hay a ser bien hecho. Siempre se pega la primera descripción de Yasser Hill, la primera descripción del profesor Yasser Hill, que muestra la resección del piterium. El piterium es el centro de la crinotomía. Después, se mira las variaciones de la crinotomía piterium. Tiene, ¿qué? Una moldaje estética. No sé si me entiende, o Portunhol, pero ha se quedado estética. El doctor Evandro ha cambiado mucho la piterium, porque se basaba en, ¿qué? Que cirugía es una obra de arte. Entonces, no es el tiempo de la cirugía que nosotros es importante. Para nosotros, lo importante es que la cirugía es una arte. Desde la piel, nosotros no quitamos el pelo. Hacemos una línea en el pelo. Entonces, el pelo es muy importante para nosotros. Hoy, nosotros no discutimos. Yo pienso que una técnica no se excluye a otra técnica. Una técnica mejora a otra. Combina. Yo puedo usar la endoscopia con la microcirugía. Uso la monitorización intraoperatoria, que para mí, junto con la aldoper transcreviando, con la endocianina. Son técnicas que una se soma a otra para nosotros, los neurocirugianos, tener el mejor resultado cirúrgico. ¿Por qué? Porque siempre vamos tener el otro lado. El otro lado es la endovascular. Independiente de la técnica que usamos, el otro lado es la vascular. Y yo acredito que los resultados microcirúrgicos son mucho mejores que los resultados endovasculares. Mucho mejores. Entonces, se tiene que tratar muy bien la piel. Tenemos que tratar muy bien el músculo. Por eso, la cirugía de coluna, de espalda, hoy se hace, lo mínimo en vez de la coluna, lo que es? No es manipular el músculo. Entonces, se tiene que tratar el músculo siempre con un dissector, como se trata, como se disseca un aneurisma. Yo aprendí a dissecar el músculo temporal con el Dr. Evandro, como se disseca un aneurisma. Nosotros tenemos que tratar la piel, como tratamos. Lo corte de un cirujano plástico es mucho mayor que el corte de nosotros. Y lo enfermo sale mucho más feliz, se queda mucho más feliz, que se queda con nosotros. Tenemos que aprender a manipular la piel, a cambiar los suelos, mantener la vascularización durante toda la cirugía. Se demora una hora, dos, tres, cuatro horas. Lo posicionamiento de la cabeza es 50% para mí. La cirugía, desde abordar cómo se posiciona la cabeza, la técnica microquirúrgica. Yo he visto su clase, la ergonometría, yo achei muy buena. Eso se muestra o qué? La técnica microquirúrgica. Tiene que saber manipular las manos. Siempre el Dr. Evandro me cobraba eso. No se puede tener sangre. ¿Dónde yo hago las trepanaciones? No se puede tener lesión de dura madre. Entonces, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque influye en el resultado. Y nosotros tenemos que saber o qué? Reconstruir el cráneo. ¿Cuál es el gran problema de la apertura del cráneo? No es el corte de la piel. No es un poco más el frontal o temporal. Es el pitero. Tenemos que saber reconstruir el pitero. Por eso hoy, por ejemplo, depende del enfermo, yo tengo cirujanos plásticos en mi cirugía. ¿Por qué? Porque el endovascular abre la cabeza o no abre la cabeza. Esta es la cuestión. Hoy, como Sebastián ha hablado, ha hecho mucho feliz en su comentario, Los aneurismos hoy no son de los neurocirujanos, son de los neurólogos. La terapia endovascular es de neurólogos, neurocirujanos, cirujanos vasculares, y, por eso, de cardiólogos, de radiólogos. Entonces, se tiene que tratar como una arte. Tiene que tratar el cerebro como una arte. No adianta de abrir un pedazo pequeño de un oecio y se quedar desplazando el cerebro y lezando el cerebro. Tenemos que la neurocirujía es una arte, es como una pintura. Entonces, se tiene que abrir la cisterna, tiene que saber abrir las cisternas, las vías naturales del cerebro. Eso es la diferencia de un neurocirujano vascular, de un neurocirujano de tumor. Eso es la diferencia de cuando se va por el paréntesis y cuando se va por la cisterna. Entonces, tenemos que siempre hacer lo que? La preservación de los vasos, como Juan mostró, ha sido mucho feliz en mostrar lo que? La mejor abordaje. ¿Cuál es la mejor abordaje? ¿A qué sabemos hacer? Yo no puedo cambiar mi abordaje hoy. Ah, yo voy a hacer otra abordaje. No, porque yo estoy muy experiente en la abordaje que yo hago hoy. Yo soy experiente en lo que estoy haciendo hoy. Entonces, si cambiar, yo voy a tener una curva de aprendizaje mucho mayor. Y los resultados no van ser los mejores. Entonces, yo pienso que tenemos que agregar las técnicas y no excluir las técnicas. Yo tengo que tener que tratar desde el posicionamiento de la cabeza hasta lo curativo como una obra de arte. No adianta se cerrar bien la dura madre y después se cerrar de cualquier forma. Y hace un curativo mal hecho, lo enfermo, para lo enfermo, porque el curativo es lo que ha hecho dentro de su cabeza. Entonces, si tiene que hacer, como ha mostrado en su clase, tiene que tener todo tipo de material micro quirúrgico. De terreiras, de bipolares, de aspiradores. Tiene que ir a laboratorio. Sí, sí, tiene que ir a laboratorio. No es solamente para aprender anatomía. Es para entrenar su humano. Para tener postura de neurocirurrano. Para saber manunciar los instrumentos. Ah, yo soy contra aplicar retratores. No, yo soy a favor. Yo soy usar retratores. Lo retrator no puede estar en su campo. El Dr. Evano siempre hablaba para mí. Entonces, cuando hablamos de la técnica del aneurisma, hoy, no es una técnica excluir la otra. No. Son los endovasculares, no abre la cabeza, como nosotros, que abrimos la cabeza. Independe si abrimos por el nariz, por la lateral, de que forma abrimos. O por la pálpebra, o transorbitario. Mas abrimos la cabeza. Entonces, si tenemos que dejar el enfermo de la misma forma. No poder tener alteraciones de estética. Entonces, si tenemos problemas para cerrar el enfermo. Para cerrar lupitério. Para reconstruir lupitério. Chame un cirujano plástico. Porque esta es la diferencia del endovascular para el neurocirujano. Entonces, yo pienso que neurocirugía es una obra de arte. Cuando entra, tiene que disfrutar de la cirugía. Yo disfruto de la cirugía. El mejor momento de mi día es cuando yo estoy operando. Yo curso también la técnica con endovascular, principalmente para aneurismos embolizados de la fossa posterior. Yo he publicado casos de aneurismos embolizados con la combinación de la técnica. Yo opero por arriba y hacen la clipaje temporaria, la obstrucción temporaria por la vía endovascular. Y ahora, como Sebastián ha hablado de tercero nervo. Nosotros estamos liderando un estudio mundial de tercero nervo, con aneurisma cerebral. Y los resultados no son tan buenos como hablamos que son. Tienen varios fatores que interferem en la recuperación del tercero nervo. Só que lamente que los resultados neurocirúrgicos son mucho mejores que los resultados de los endovasculares en la recuperación del tercero nervo. Só que los endovasculares siempre publican en la New England, en la Lancet, y nosotros publicamos en la Journal of Neurosurgery o en la Neurosurgery. Eso es diferente, es muy distinto. Muy distinto. ¿Por qué? ¿Quién va a leer el Neurosurgery? Neurocirúrganos. Neurocirúrganos. ¿Quién leo Lancet? Todos los médicos. Y los enfermos hoy no son de más de los neurocirúrganos, son de los neurólogos. Yo tengo una reunión todo miércoles con todos los neurólogos, neuroradiólogos, radiocirúrganos, de mavi a neurismo. Los enfermos hoy son de los neurólogos, entonces tenemos que mostrar nuestra técnica para los neurólogos. Tenemos que publicar en Lancet y en New England, solo que es mucho más difícil publicar técnicas en esas revistas. Entonces muchas gracias por la invitación, estoy a disposición para hacer el comentario. Y Juan, felicitaciones por su palestra, fue muy buena. De Sebastián también me gustó mucho, Sebastián, de su palestra. Fui muy honesto en sus resultados. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, profesor Chalad, por sus palabras. Realmente es un gusto oír a una persona con tanta experiencia y que ha podido compartir con el profesor Evandro. Realmente una de las deminencias de neurocirugía y gran maestro para todo. Y le agradezco pues mucho al haber participado con nosotros. Doctor Jean, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Nuevamente es un placer y honor estar con ustedes de la Sociedad de Ecuador. Especialmente el profesor Jorge Salazar, Byron, Sebastián, todos. Yo voy a empezar con la primera charla de Juan Luis, que es un amigo. Yo conozco a Juan Luis por más de 20 años, cuando yo era residente y fui a visitar los servicios del profesor Almefti y el profesor Yasser. Y Juan Luis era el profesor Almefti en aquella época. Entonces nosotros estamos hablando de un neurocirujano muy bien entrenado, que tiene una experiencia muy grande con la técnica endoscópica, la técnica microcirúrgica, con la utilización de microscopios. Entonces es muy natural que está ficando un poco viejo y viejo. Entonces tiene mucha experiencia y por tanto empieza a ultrapasar las fronteras. Especialmente con las técnicas endoscópicas. Todos aquellos que tienen una experiencia muy ancha con la técnica endoscópica empezaron a intentar clipar aneurismas, empezaron a intentar remover tumores más laterales. Entonces esto es muy natural. Sin embargo, yo personalmente no creo que la técnica endoscópica pura sea la mejor o la primera opción para el clipaje de un aneurismas. Porque yo no acredito que haya muchos vantajes utilizando la técnica endoscópica cuando comparada con la técnica microscópica frontotemporal clásica empezada por el profesor Yasser. Claro, si Juan Luis está operando un tumor y encuentra un aneurismo, es muy natural que el aneurismo no hay por qué no intentar si es un aneurismo pequeño y que no tiene gran dificultad. Pero si es la única doenza, un aneurismo pequeño de la circulación anterior, no tiene, en mi opinión personal, no hay por qué intentar como la primera opción la técnica endoscópica. Pero es muy natural que los aneurismos de la línea mediana, los aneurismos del texto medio de la vacilar, los aneurismos de la comunicante anterior, que cuando hay la exposición de la anatomía de la región, es muy natural encontrar la posibilidad de clipar un aneurismo. Claro que el problema mayor, más grande es las fístulas licóricas. Este es el más grande problema. El riesgo de una fístula licórica de la técnica endoscópica es mucho mayor que si hace una crinotomía frontotemporal, por ejemplo. Y también puede tener una fístula, pero el riesgo es muy pequeño. Este es el más grande problema de la técnica endoscópica endonasal, que es la fístula licórica. Pero nosotros podemos ver que la técnica de Juan Luis es muy, muy, muy desenvolvida y tiene toda condición de hacer un procedimiento seguro, especialmente cuando hay la agregación de técnicas como endovascular, como angiografía intraoperatoria. Esto aumenta la chance de suceso en la cirugía. Mi congratulación a usted, Juan. Como siempre, una excelente presentación. El gran Sebastián López también mostró una experiencia grande, 237 casos, 300 o alguna cosa. En los días de hoy es muy difícil encontrar alguien con una experiencia de microcirugía, porque como dijiste bien, la gran mayoría de estos aneurismos van para las manos de los endovasculares. Primeramente, para hacer los diagnósticos. Yo percebí que algunos casos de ustedes tienen solamente angio CT. Y tienen muchos neurocirujanos que hacen la cirugía solamente con angio CT. Porque es más rápido hacer, porque muchas veces es más seguro, no solamente para los pacientes, pero también para los neurocirujanos. Si mandan hacer una angiografía y el paciente no vuelve para usted, fíjate con el endovascular. Entonces, muchas veces es más seguro para los neurocirujanos. Tienen muchos neurocirujanos que hacen eso. Pessoalmente, yo gosto de hacer angiografía en casi todos los pacientes. Solamente si es una urgencia muy grande con hipertensión intracraniana, con hematoma grande. Creo que es una buena indicación hacer solamente una CT con angio CT y hacer la cirugía precoce. Muchas veces tienen que esperar un equipo vascular para hacer la angiografía. Y hace mucho tiempo para hacer este otro procedimiento. Tú dijiste que todo se hace sobre la superioridad de lo CLIP. Cuando empezaste a hablar sobre lo ISAT, lo estudio finlandés y también lo BRAT. Entonces, la mejor evidencia de la literatura científica no soporta que lo CLIP, lo CLIP bien colocado, bien puesto, es el tratamiento gold standard para los aneurismos. No hay ningún otro tratamiento que sea superior a este con relación a la cura, la oclusión completa de los aneurismos. Y no hay otro objetivo cuando se trata de un aneurismo que no la oclusión completa. Cualquier cosa abajo de la oclusión completa no es tan buena como la oclusión completa. Ahora, ¿qué técnica nosotros vamos a hacer para conseguir la oclusión completa? Es muy personal. Cada uno tiene la experiencia más grande en una u otra técnica. Pero siempre yo creo que el objetivo no es el tamaño de la crinotomía, el objetivo no es el tamaño de la incisión en la pere, el objetivo no es el tiempo de la cirugía, si es rápido o es muy grande. El objetivo final es conseguir la oclusión completa. cualquier cosa que hacemos para conseguir la oclusión completa es la mejor cosa que nosotros podemos entregar para los pacientes. Y tiene técnicas neurocirúrgicas, microcirúrgicas, que nos permiten hacer eso con seguridad para los cerebros del paciente. El paciente no fica más tiempo en el hospital por causa del tamaño de la crinotomía. El paciente no tiene ninguna secuela porque la crinotomía es ancha o tiene que abrir mucho más los músculos. El paciente fica más en el hospital porque algo ha acontecido en el cerebro la vascularización. Entonces nosotros tenemos que cuidar para no tener complicaciones en el cerebro y en la vascularización. Y para mí muchas veces yo tengo dificultades muchas veces con la crinotomía ancha, con la amplia abertura de la fisura y mismo así no tiene un mejor ángulo, no tiene un mejor clip. Entonces para mí, creo que las pequeñas son absolutas excepciones. Porque si yo empiezo el procedimiento con una cosa pequeña, durante el procedimiento yo tengo que parar para abrir mayor, más grande, para hacer lo que necesita ser hecho. Entonces yo creo que el tamaño también no es la cosa más importante. Es importante conseguir la oclusión completa de forma segura para el paciente. Entonces los casos que mostraste se van a ser muy excelentes. La técnica microcirugia, congratulaciones. Y más una vez, muchas gracias por la oportunidad de disfrutar de las charlas de Ecuador y de México. Muchas gracias, profesor Jean de Oliveira. Agradecemos mucho sus comentarios, teniendo en cuenta que usted es una autoridad mundial en la parte vascular. Y hablando justamente de los abordajes, hemos visto diferentes tópicos de acuerdo al tamaño del abordaje. Nos ha hablado aquí el doctor Férez Chadat, que una terrenal clásica es sumamente importante, si es que se conoce la anatomía, el manejo de los tejidos. Y luego vamos avanzando. Esto es importante, el mensaje para los médicos jóvenes y residentes, de que debe existir una curva de aprendizaje. Es decir, no nos vamos a lanzar a un abordaje que sea mucho más pequeño, que sea de más experticia, como por ejemplo, el que describió el doctor Jorge Mura, que quisiera que nos hable acerca de su abordaje ministerial, que requiere pues ya de una experticia muy grande y queremos sus comentarios, profesor. Sí. Hola, muy buenas noches. Bueno, para mí es un placer hablar frente a usted, con estos grandes invitados, las dos conferencias muy buenas. Opino lo mismo que Jean en cuanto a la presentación de Juan Luis. Creo que la endoscopía tiene un lugar que es muy operador dependiente, depende mucho de la experiencia. Uno lo ve en la patología tumoral también. Principalmente cuando uno tiene mucho input de la base del cráneo, se da cuenta que la endoscopía es muy operador dependiente. Ahí diría yo que es extraordinaria la diferencia que hay entre uno y otro operador para los resultados que se obtienen. Y creo que esto es el reflejo de lo mismo. El primer trabajo que pone ahí Juan Luis Gómez de una hipófisis que operaron y encontraron en el mismo comunicante anterior y lo cliparon, nosotros lo comentamos con el doctor Evandro. Yo comenté durante 20 años los trabajos de diferentes revistas que el doctor Evandro siempre me mandaba. Y nuestra opinión fue tajante en el sentido de que era una locura hacer eso. Ese fue el comentario hace 15 años, no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace muchos años. Me recuerda que fue uno de los primeros trabajos que mostró la posibilidad. Y quiero hablar con respecto al cambio. El cambio en el ser humano es lo más difícil de hacer. El cambio lo deja uno en un estado que sale de su centro de confort. El cambio hace que uno sea presa de ataques y de discordancia con mucha gente. Mantenerse en la misma línea que los que tuvieron antes de uno es lo más fácil en la vida. Porque eso asegura un éxito. Éxito seguro. Yo sigo a alguien y esa persona es aceptada, voy a tener éxito. Va a ser muy difícil que fracase. Pero el cambio es necesario. Y el cambio viene de una palabra que a mí en castellano no es muy bonita, pero es la realidad que es la copia. Yo creo que la copia, existen dos tipos de copia. La copia mala, que es cuando a uno le copian y no le dicen que lo copiaron. Y la copia buena, cuando uno le hace honor al que le copió. Porque probablemente el doctor Yasser Gil le copió a, yo me imagino, a Walter Dundee. Y debe haber sido la misma discusión de cuando comparaban la cronatomía de Walter Dundee con la cronatomía de Yasser Gil. Decían, pero ¿para qué hacer una cronatomía como la de Walter Dundee si podemos hacer la cronatomía de Yasser Gil? Dos tercios de la de Walter Dundee. Entonces hay que ir a la historia. Ir a la historia de la neurocirugía. Y uno entiende por qué es la evolución. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué yo soy tan fan de la cronatomía miniterional extradural ahora. Nosotros hacemos casi todo por ahí. Y principalmente eso ocurre porque uno le ha copiado a otra gente y ha visto lo que esa gente consigue. Y yo he tomado de mucha gente muchas cosas. de Alicrish, de doctor Evandro evidentemente, obvio. De doctor Natal, de Juan Luis que es endoscopista. Pero endoscopista ha aprendido también por qué hacer lo que se hace. Porque yo les digo, y ahí está Luis Carlos Vintimilla que fue uno de mis primeros fellows de Ecuador. Y él sabe que yo era un purista de la neurocirugía. Un purista. Aquel que se atreviera a cambiar un milímetro de lo que era lo clásico. Yo he tenido una relación normalmente violenta contra esa persona. Y esa era una filosofía de vida que yo tenía. Y la tuve desde el año 1999 hasta el 2015. Pero en el 2015 me di cuenta de una cosa muy importante. Empecé a mirar mucho a la gente de columna. La gente de columna, cuando yo hice la residencia, se hacía una laminectomía del E4-C1 para un HNP-L5-C1 y se hacía una incisión de 20 centímetros a la columna. Si uno dijera que va a hacer eso en la columna el día de hoy, la gente que hace columna diría que está loco. Porque incluso ellos hacen cirugías tubulares y endoscópicas. Que se aceptan cada vez más. Creo que podemos discutir todo el día sobre el tamaño de la columna y qué es la columna. Pero en realidad, lo importante y el mensaje que les quiero dar yo es que hay que tener toda la cama, toda la filosofía. Desde la filosofía de Walter Dandy hasta la filosofía de doctor Natal. ¿Por qué? Porque es importante ir tomando. De la endoscopía, por ejemplo, yo tomé el concepto de aspiración y regación. La aspiración y regación, que es un concepto que viene la endoscopía y que los japoneses han desarrollado mucho, hace que esta cirugía sea posible. Para mí, la minieterional extradural sin aspiración y regación es prácticamente imposible de hacer. Así como para los endoscopistas es imposible de hacer también la endoscopía si no tienen esto. Y de ellos yo lo aprendí. ¿Por qué? Porque yo tengo un neurocirujano que trabaja conmigo en base del cráneo que hace endoscopía de base del cráneo. Y hacemos de todo. Hacemos cosas así, cirugías combinadas, transnasales y transcraneanas, etc. Entonces, de ellos aprendí eso. Y lo otro que aprendí es la instrumentación. La instrumentación. Si yo quiero hacer una cirugía por minieterional de aneurismas profundos usando que ya surgir, no se puede. No se puede. Simplemente no es seguro. Y yo creo que una de las primeras, una de las principales limitaciones de la técnica endoscópica para el neurismo es la instrumentación. Y por ejemplo, Brevedelo, ¿no es cierto? Fernández Miranda y todos están preocupados del desarrollo de clips y el desarrollo de pinzas porque resulta que la instrumentación no es la ideal y se produce ese problema. Yo creo que la instrumentación nuestra en cirugía vascular ha mejorado muchísimo en los últimos años. Los desarrollos de Misujo, los desarrollos de Peter Lassie que han sido muy buenos. Los clips que hay ahora, los D-Clips, que son los nuevos clips que salieron este año, son de muy bajo perfil y realmente nos permiten no tener que angular el microscopio para poder ver una cosa que es impensada que ocurría hace un tiempo. Y eso permite que esta cirugía exista. No solamente es dependiente de la mano, es dependiente de tener conciencia de que no podemos hacer una cirugía mínimamente invasiva sin instrumentación. Yo pongo el ejemplo de endoscopía. El Juan Luis Gómez Amagor es un extraordinario endoscopista. Puede hacer tripar a neurisma, vaciar la vacilar, unas cosas que a mí me sorprenden realmente lo que él es capaz de hacer. Pero sin endoscopio, ¿cómo lo haría? No puede. Y nosotros en la cirugía mínimamente invasiva tampoco podemos hacerla sin aspiración y irrigación, sin microscopios como los que hay ahora. ¿Cierto? Porque la técnica de Yasser fue desarrollar con microscopios que se movían en forma vertical. El OMI1, por ejemplo, que yo tengo uno en el laboratorio. Claro, hay que mover la cabeza mucho para poder ponerla bien porque el microscopio no se mueve. Pero hoy día no es así. Hoy día los microscopios se mueven en todas las posiciones posibles. Los clips se mueven en todas las posiciones posibles, 360 grados. Tenemos la aspiración y la irrigación. Tenemos la endocenina, el Doppler, etc. Entonces hay que saber de que hay una evolución de la cirugía y eso es lo que me gusta. Me gusta la discusión del tamaño de la canotomía o de hacerlo para la nariz porque se habla de que evolucionamos. Porque, por ejemplo, hoy día Pablo Rubino que es un gran amigo, un cirujano vascular muy destacado de Argentina, me mandó un paper hoy día, un trabajo que se lo publicaron en el Journal of Neurosurgery y compara de los últimos 15 años de terapia endovascular versus terapia microcirúrgica en Estados Unidos y muestra que la terapia endovascular ha aumentado como 3-4 veces y la terapia microcirúrgica ha disminuido en los organismos rotos y ha aumentado muy poquito en los no rotos. Entonces el título del paper dice la evolución de la endovascular y el estancamiento de la microcirugía. Yo creo que eso no es así. Y estoy totalmente de acuerdo que no tiene que ver con el tamaño de la cronotomía. Pero nosotros así como los endovasculares ¿no es cierto? Y eso es interesante porque el endovascular saca el diversor de flujo y nos sirven los coides. Saca el ¿cómo se llama? El device intrasacular como el web device por ejemplo para los cipianos y nos sirven los coides. Y nosotros los cirujanos no somos así. Yo no soy así. Yo digo perfecto. Hay veces que es necesario ser terrenal. Es imposible hacer una lesión que está en superficie si uno no la expone bien como una malformación arteriovenosa. Es ridículo. ¿Quién va a querer hacer una malformación arteriovenosa que es de superficie y que es extensa por una mini-cranotomía? Es absurdo. Es como querer sacar un meningioma que la cronotomía sea más pequeña que el meningioma. También es absurdo. Pero nosotros los neurocirujanos somos capaces de conversar. Férez, Jan, Juan Luis, yo, diferentes, no diferentes, la misma visión, pero solamente una diferente ventana. Los dos oscurales sacan una cosa nueva y desacreditan todo lo anterior. Nosotros no. Yo digo, en realidad, a mí me gusta mucho la mini-interiornal. Me gusta mucho. Me gusta mucho la mini-interiornal interfacial. ¿Por qué? Porque aprendí con el doctor Evandro. Entonces, para mí la interfacial es algo fundamental en la cirugía. No me gusta el colgador con miocutáneo. No hay caso. No me puede gustar. Y cuando hago la extra-dural la mini-interiornal me gusta mucho. Y aprendí de que no tenía que hacerlo más grande de Anikrish. Porque cuando lo vi operar en el 2015 en Finlandia, él abrió la dura como Sebastián dijo. Un poquitito. Y dijo que él había sacado la órbita en el cierto sigoma y que abría la dura en el fondo. Entonces yo me pregunté y dije, ¿para qué entonces yo hago lo que siempre hago? Sacar la órbita, sacar el sigoma y etc. si no es necesario. Y me han dado cuenta que realmente no es necesario. Nosotros hemos publicado todas las cosas que hacemos. Creo que es muy importante publicar. Estoy de acuerdo con Férez que es imposible publicar en New England, imposible publicar en Lancet. Uno manda a trabajo y lo rechazan así en 15 minutos. 20 minutos está rechazado el trabajo. Yo creo que ni lo leen. Me quedé un cirujano y dicen que uno es bruto. ¿No es cierto? Que burro, como dicen en Brasilia, y lo rechazan inmediatamente. Pero creo que estas actividades son importantes. ¿Para qué? Para que la gente joven, que son el futuro, la gente joven son los menores de 40, por si acaso. Yo tengo 50, así que ya dejé de ser joven hace mucho. Los menores de 40 es el futuro. Y mientras nosotros sembremos la semilla de la microcirugía, la semilla de la neuroanatomía, la semilla de la instrumentación y de la evolución de la microcirugía, siempre la cirugía va a estar viva. Y estoy de acuerdo con Férez, no sé si es que con Jan, que la cirugía tiene que ser bien hecha. Uno no, y eso es el concepto que yo trato de poner, trato de sacar palabras nuevas para que no nos digan que estamos estancados. Yo hablo del key exposure. ¿A qué se refiere a eso? No es una estupidez que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que muchos hablan de keyhole. Ese concepto para mí es insuficiente porque el tamaño no es importante, sino que el tamaño tiene que ser lo suficientemente grande para exponer la lesión de la manera que sea correcta para su manejo con menor morbid mortalidad para el paciente. Si para eso tengo que hacer una hemicranectomía en el paciente, hago una hemicranectomía en el paciente. Si para eso yo puedo hacer un keyhole de uno por un centímetro, hago un keyhole por uno por un centímetro. ¿Qué es la cirugía endoscópica traslazando? Un pequeño keyhole por la nariz. Entonces, la filosofía del neurocirujano tiene que ser tener todo el armamentario. Y ahí, para terminar, quiero decirles que no tiene que ser pensado en términos individuales. Yo no hago endoscopía de base del cráneo, pero tengo un excelente neurocirujano que hace endoscopía de base del cráneo. Yo no hago endovascular, pero tengo dos colegas híbridos, ¿cierto?, que hacen endovascular. Yo no hago columna, pero tengo un excelente fellow mío que después hizo un fellow de columna y que cuando tenemos una lesión de médula, una fístula, un cavernoma, él hace la columna. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y tenemos que hacer una cosa que hizo Sebastián y que es una cosa muy importante. Hay que ser honestos con las cifras. Hoy día en la mañana estuve en un congreso en México y presentó un colega y él dijo que tenía 1.5% de moro y mortalidad en diversores de flujo. Resulta que yo ni siquiera en aneurismas no rotos tengo eso. Prácticamente una angiografía es 1%, entonces me dejó descolocado. Me sentí deprimido, la verdad. Porque creo que nosotros tenemos que partir siendo honestos. Que los bypass se tapan, que los pacientes sangran, que los pacientes se infartan, que los pacientes se infectan. Lo que tenemos que hacer con eso es disminuirlo al mínimo. Si nosotros somos capaces de disminuirlo al mínimo, la gente joven va a creer en nosotros. Y nos va a ir endovascular y nos va a ir probablemente a hacer terapias que, por ejemplo, no operar un chonoma vestibular de 3 centímetros y mandarlo a radicirugía, ese tipo de cosas. Yo creo que el mensaje más bonito de hoy es que nosotros podemos estar juntos conversando, compartimos las mismas raíces en el fondo. Los grandes maestros como el profesor Loyo Varela que, bueno, no lo veo, veo solamente en su sillón, que desarrolló, por ejemplo, un aplicador de clips flexibles hace 30 años atrás. ¿Se fijan? ¿Cómo se llama la hija? La hija le puso el nombre de su hija al aplicador. Entonces, la gente siempre ha tenido buenas ideas y lo que tiene que hacer uno es copiar las buenas ideas, juntarlas y trabajar en conjunto para que tengamos todo el armamentario y podamos tratar todas las patologías de la manera más razonable posible. Eso, gracias. Muchas gracias, profesor Mura. Muy valiosas sus palabras, especialmente por las enseñanzas que nos transmite para la gente joven a nuestros residentes en la parte no solamente técnica, sino en la parte ética, es decir, el proceder de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y contando con la tecnología y la preparación. La brillante exposición que nos dio el doctor Juan Luis Gómez Amador ya explica, digamos, la evolución de la tecnología en un grado pues muy elevado y generalmente cuando los médicos jóvenes o los residentes tienen que enfrentarse con un abordaje endonasal, ir a la fosa habituitaria y de pronto se encuentran con que está cerca el seno cavernoso y tenemos ahí la carótida pues realmente produce un cierto pánico y a veces tenemos razón porque pueden haber accidentes, lesiones vasculares y esa es una de las complicaciones que son más temidas, digamos, dentro de esta cirugía y estadísticamente también la otra complicación que ya se mencionó que mencionó el profesor Juan Luis Gómez Amador es la fístula de líquido cefalorraquidio. Entonces yo quisiera al profesor Juan Luis Gómez Amador que nos explique cuáles son los protocolos que tienen ustedes justamente para estas dos complicaciones, la parte de cómo controlar la hemorragia cuando existe un accidente o una lesión vascular y cuál es su protocolo y técnicas reconstructivas para la fístula de líquido cefalorraquidio. Sí, sí, perdón. Sí, por supuesto, la fístula de líquido cefalorraquidio representa quizá una de las complicaciones más temidas en el campo de la cirugía avanzada endoscópica y bien es cierto que, por ejemplo, la mayor parte de los de los accesos quirúrgicos que hacemos nosotros son para denomas de hipófisis tenemos que saber planear cuándo poder preparar una reconstrucción apropiada. Si me permiten les demuestro aquí. El colgajo pediculado anasoceptal vino a revolucionar por lo menos en nosotros la práctica de la cirugía endonazal endoscópica. De un índice de fístulas de alrededor del 27% logramos reducirla a un 5% en caso de abordajes extendidos y más o menos como en un 2% en abordajes convencionales para denomas de hipófisis. Entonces, una de las partes fundamentales es precisamente la preparación de este colgajo que le estamos enseñando aquí en la parte inferior. Para ello es importante la preservación del pedículo vascular que depende de la arteria nasal posterior que vimos aquí en esta imagen anatómica. Y entonces trazamos una línea que va por debajo del ostium de drenaje de seno esfenoidal y hacia el techo de la cuana. Y entonces este pedículo vascular tiene que ser preservado a toda costa con la finalidad de que el colgajo se pueda mantener con una nutrición apropiada. La extensión del colgajo la vamos a manejar de acuerdo a las necesidades que tenemos de acuerdo al defecto que estamos dejando en la base del cráneo. De tal forma que podemos gestionar no solamente al septum nasal sino al piso de las fosas nasales para de esta forma tener un colgajo de mucho mayor tamaño que pueda cubrir un defecto. En algunos casos esto es insuficiente para cubrir el defecto de un acceso endonasal endoscópico estoy hablando ya prácticamente de tumores y entonces empleamos un colgajo periculado de pericráneo. El colgajo periculado de pericráneo es inmenso y nos cubre prácticamente toda la fosa anterior la región de la silla turca y el clibus en un solo en un solo colgajo. ¿Cuál es otro otro punto que ha marcado una gran diferencia en el índice de fístulos de líquido cefalorraquídeo? Pues obviamente la la reconstrucción multicapas. En la reconstrucción multicapas colocamos un sustituto de la madre y después un pache de fascia lata encima de este defecto y vamos a hacer nosotros la colocación de un fragmento de hueso o de medpor en esa región para este hacer hacerle una reconstrucción multicapas. Encima de esto un colgajo pediculado en la zoceptal y este después un sellador tisular. Los selladores tisulares nos han favorecido mucho sobre todo el duracil que nos hace una capa impermeable en toda esa región en lo que el colgajo se adhiere hacia hacia el este hacia el defecto y de esta forma nos 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 puede permitir un manejo apropiado. Con respecto a los eventos en este tipo de perdón sigue adelante no con respecto a los a los eventos hemorrágicos la 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 hemorragia en el caso de los accesos endonazales endoscópicos se produce con muchos instrumentos fresa de alta velocidad aguja de coagulación monopolar pinza de biopsia disector mediante tracción o por abulsión y lo importante es que mantengamos la calma en el momento transoperatorio les enseño un video de una lesión producida por una aguja de coagulación monopolar en el cual al momento de que producimos la lesión este lo importante es que dirijamos el aspirador directamente a la zona donde hemos tenido la lesión la mayor parte de las veces se trata de lesiones puntiformes que no no son de difícil manejo lo importante es que en ese momento se tome un injerto de músculo que obtenemos de la cara lateral del muslo y este lo cobramos con surgicel y este coloquemos el parche exactamente encima del defecto y esto lo vamos a cubrir nosotros con este un cotonoide hacemos hacemos una compresión gentil un cuidado para retirar los cotonoides e incrementamos la tensión arterial media desde una hipotensión arterial inducida y la llevamos por 15 a 20 milímetros de mercurio sobre la la presión basal esperamos al menos 10 minutos y colocamos un adhesivo tisular el paciente sale a quirófano y este ya una vez que lo tenemos afuera de quirófano lo llevamos a la sala de terapia endovascular con la finalidad de realizar una angiografía en busca de la presencia de un pseudoneurisma traumático que puede ser fuente de sangrado en el periodo posoperatorio existen dos fenómenos que podemos encontrar en la sala de terapia endovascular que exista un sangrado este activo que puede ser nivel en ese momento vemos aquí un sangrado de la carotidientarna en el caso de una paciente con acromegalia con invasión del seno cavernoso la colocación del parche de músculo encima un parche de Gelfam y un cotonoide y hacemos compresión gentil esto habitualmente es suficiente para parar un sangrado de este tipo no así cuando tenemos abulsión por ejemplo de alguna arteria frontorbitaria o la AICA en la cual se requiere una coagulación directa retiramos el cotonoide mediante un disector visualizamos que no existe sangrado activo y en ese momento colocamos un adhesivo tisular de hecho salúdanos como estas en buenas condiciones son accidentes que no suceden en el transoperatorio pero que se pueden resolver de forma apropiada sin embargo un control inadecuado de la de la mostracia puede ser que el paciente pierda entre mil y dos mil mililitros de sangre va a angiografía descartamos un pseudaneurisma y después tenemos que hacer controles controles angiográficos hasta los seis meses para descartar que exista la presencia de un pseudaneurisma traumático que pueda llevar al paciente a unas malas condiciones clínicas después muchas gracias profesor una de las preguntas que siempre es importante digamos para conocimiento de los residentes es en relación al control proximal si bien es cierto en la cirugía clásica de aneurisma nosotros dependiendo de la localización tenemos un control proximal posiblemente más evidente más accesible que nosotros preparamos antes de una manera adecuada antes de hacer cualquier tipo de clipaje sea temporario definitivo y una de las grandes miedos en la cirugía endoscópica sería donde controlo o donde tengo mi control proximal y si bien es cierto usted nos ha hablado pues ya de la cirugía híbrida con su equipo de endovascular pues nos gustaría escuchar un poquito más o menos cómo lo planifican cómo funcionan esos casos del ROTMAT y qué podríamos hacer en centros donde no tenemos esas salas híbridas no contamos con un equipo endovascular transoperatorio definitivamente lo primero es el conocimiento anatómico esa es la base fundamental en mi perspectiva para tener éxito en un procedimiento quirúrgico el control vascular proximal en un procedimiento endonazar endoscópico tratando una lesión en la arteria carótida interna o cuando vamos a acceder al seno cavernoso lo podemos obtener en forma antes de abordar la lesión mediante una exposición de la carótida interna y la carótida interna tenemos que exponerla desde el foramen la serum a la carótida paraclival y después obviamente hacia el seno cavernoso el punto fundamental es la identificación del nervio vidiano que éste nos va a dar exactamente la transición entre la carótida petrosa y la carótida paraclival para poder tener un control proximal una forma desde el punto de vista técnico es mucho más sencilla es la colocación de un balón de oclusión por terapia endovascular pero definitivamente existe la opción de hacerlo en forma directa mediante la exposición de la carótida interna a este nivel por estar debajo del campo operatorio que habitualmente se extiende del nivel de la silla turca hacia arriba como podemos ver en las imágenes anatómicas aquí podemos observar nosotros tenemos acceso desde la porción basal aquí sería más o menos la carótida petrosa este es el receso clival esta es la glándula pituitaria y entonces en esta carótida interna paraclival podemos tener un control proximal excelente la exposición de esta región requiere de una técnica depurada de fresado hacemos un adelgazamiento del hueso que después vamos a remover con una pinza de carrison pero sin morder y entonces tendríamos un control de la arteria carótida interna en forma apropiada sin mayor dificultad es necesario estas maniobras y definitivamente cuando tratamos tumores del seno cavernoso por ejemplo debemos de saber nosotros en qué momento podemos necesitar un control proximal y de esta forma este en forma planeada cuando tenemos un accidente en la región de la arteria carótida interna paracelar con un sangrado abundante en ese momento es muy difícil tratar de venir y realizar un fresado en esta región por eso es que el mejor método que hemos encontrado nosotros es el empaquetamiento biológico para que de esta forma no exista problema ¿no? el abulsamiento de ramas arteriales como pueden ser la hipofisiaria o la órbita frontal requieren de coagulación directa del sitio del sangrado y para ello es necesario que contemos con este con pinzas adecuadas de coagulación bipolar que que pueden obiterar el defecto ¿no? Perfecto muchas gracias profesor doctora Carol Pozo está levantando la mano por favor ¿tiene algún comentario? parece que no bueno tal vez algún otro comentario que tengamos para los expositores para los grandes maestros de la neurocirugía aquí doctor tenemos muchas felicitaciones sí doctor hola doctor gracias por la invitación y felicidades a todos los ponentes este doctor Gómez Amador justamente una pregunta que incluso recibí hace un par de días es evidente la experiencia que tiene con el el uso del endoscopio tanto para asistir digamos el clipaje microquirúrgico incluso con los videos que nos mostró bastante impresionantes para realizar por completo el procedimiento también en la sala híbrida pues sí es muy clara el beneficio digamos que se obtiene tanto por el control proximal y por la confirmación de un clipaje adecuado pero en hospitales por ejemplo en donde la sala híbrida no sea tan accesible porque pues sí es algo que consume digamos muchos recursos infraestructura en cuanto a preparar tener dos equipos listos dos equipos quirúrgicos y tener la infraestructura de una sala híbrida usted considera que el apoyo endoscópico hasta qué grado más bien hasta qué grado podría complementar digamos esta información en cuanto al clipaje adecuado de los aneurismas por vía microquirúrgica gracias doctor y felicidades sí gracias la endoscopía en aneurismas intracranianos cerebro media comunicante anterior para que le vea comunicante posterior es solamente un adyuvante al procedimiento microquirúrgico las más de las veces no vamos a tener hallazgos importantes este me llama la atención que en la experiencia que tenemos quizá la mayor utilidad que yo le vea al empleo del endoscopio es en el aneurisma más común y más sencillo que es el comunicante posterior estos aneurismas se requiere de una exposición amplia del receso lateral de la cisterna interpedoncular para poder tener un acceso directo entonces aneurismas de circulación posterior vacilar azúcar vacilar tope de la vacilar también es útil porque te expone el ángulo de visión que pierdes con el microscopio no es algo indispensable te proporciona otra información diferente pero definitivamente como comentó el profesor Mura el microscopio es un instrumento dinámico no podemos traer el microscopio y dejarlo fijo en el campo operatorio tenemos que danzar alrededor del paciente buscando el ángulo perfecto para tener la mejor visualización con el microscopio entonces yo creo que de disponerse el recurso definitivamente la visión endoscópica quizá te ahorre a lo mejor ese tipo de maniobras pero si si se requiere definitivamente de adquirir esa filosofía de la microcirugía microcirugía no es traer el microscopio al campo operatorio microcirugía es como nos demostró el doctor Sebastián López o sea una técnica depurada una apertura limpia de las de las cisternas una exploración del vaso parental una exploración de las ramas distales de la neurisma la identificación apropiada del cuello y después como nos demostró un sonorismo de la cerebral media meter el endoscopio solamente para revisar que todo quede perfecto o sea la cirugía que ya hicimos en adecuadas condiciones con microcirugía la corroboramos con la endoscopía pero no no que vaya a suplir a esta técnica que es este fundamental ¿no? Gracias doctor y entonces en caso de contarse con el recurso de la torre endoscópica por ejemplo ¿usted considera que debería usarse de manera rutinaria para explorar después del pipaje? Sí definitivamente o sea el este todos los hospitales en la actualidad tienen torres de endoscopía porque hacen en los hospitales cirugía laparoscópica para el sistema digestivo entonces lo que cambia es solamente el endoscopio ¿verdad? un endoscopio de 0 grados un endoscopio de 30 grados y cosas más finas como endoscopios de 70 grados o el camaleón que trae un sistema movible de multiángulo pues serían este ya también obviamente muy útiles pero no indispensables y este si se dispone del recurso creo que introducir el endoscopio nos toma cuestión de 5 minutos podemos tener información valiosa como puede ser el atrapamiento de alguna rama perforante o la presencia de un aneurisma residual y eso pues obviamente le va a ahorrar complicaciones al paciente muchas gracias doctor Juan Luis Gómez de Amagador doctor Gerardo Guinto estamos casi 2 horas y 30 y estoy seguro que podríamos pasar unas 3 4 horas más conversando sobre las beneficios limitaciones y cómo resolver pues las distintas complicaciones que tenemos tanto en el ámbito endoscópico como en el ámbito microquirúrgico convencional lo que me queda claro también es que el concepto de neurocirujano híbrido que generalmente por mucho tiempo se entendía la persona que haga microcirugía yendo vascular se queda corto teniendo ahora pues al profesor Juan Luis Gómez de Amador que el desarrollo de estas técnicas endoscópicas pues cada vez hace parte más de un arsenal obligatorio para el neurocirujano joven y obviamente pues como bien han dicho todos los grandes profesores tenemos que aprender a dominar las destrezas de cada equipo en ese sentido como no hay más preguntas pues quisiera agradecer muchísimo a nuestros expositores doctor Juan Luis si quiero rescatar un mensaje muy importante que nos dejó el profesor Mura estamos en constante evolución y muchos muchos tenemos la pasión de la neurocirugía pero tenemos siempre que buscar qué podemos hacer mejor si o sea comentó el profesor Mura algo muy importante dice yo vi a los cirujanos de columna cómo iban evolucionando en sus técnicas cómo lo iban haciendo diferente y me recuerda una anécdota del profesor Yashargi Yashargi entraba a una ferretería y entonces vio que había desarmadores chico mediano grande grueso delgado y entonces él dijo bueno entonces eso tengo que hacer también en neurocirugía mantener la chispa y mantenernos abiertos depurar la técnica microcirúrgica como lo hace Sebastián innovar técnicas quirúrgicas como el profesor Mura eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros entonces y siempre obviamente en beneficio del paciente ya hice algo y no fue suficiente cómo lo puedo mejorar al siguiente procedimiento y entonces cambiar constantemente y no estancarnos como decía el profesor Mura en un área de confort sino buscar constantemente cómo podemos mejorar nuestra técnica quirúrgica perfecto palabras sabias pues para esta nueva generación les agradezco mucho estimados profesores invitados doctor Chadá doctor Mura doctor Jean doctor Juan Luis Gómez les agradezco mucho pues por haber compartido con la sociedad ecuatoriana todos sus conocimientos esperamos y les invito pues obviamente a cada uno de ustedes pues para seguir participando como como ponentes principales de nuestros próximos cursos Sebastián muchas gracias por tu por tu disertación realmente estamos orgullosos de mantener pues un alto nivel académico con tus grandes mentores pues aquí en la sociedad y de lo que podamos pues ofrecer la sociedad está con las puertas abiertas a ustedes y les agradezco mucho pues por haber compartido estas dos horas y media con nosotros muchas gracias con todos gracias muchas gracias muchas gracias bayron gracias doctor jorge gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos excelentes ponencias, muy buenas noches y gracias por los consejos que nos dieron creo que son muy útiles en el ámbito de todos los que hacemos la neurocirugía realmente muchas gracias a John por esta oportunidad de poder compartir el conocimiento muchas gracias a todos muy buena sesión y que es la próxima Byron tiene un charla en dos semanas Byron Byron está o se fue ok ok gracias a todos los socios hay algo más para alguien ok muchas gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver